...y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan en las casas, comían justo... Reunidos en este lugar santísimo para darte gracias por tus ricas y abundantes bendiciones en la vida de nuestra iglesia. Dentro de mi corazón recordarás el salvamento, dentro de mi corazón sostenerás. Dentro de mi corazón recordarás el salvamento, dentro de mi corazón, dentro de mi corazón mandó y trajeron a Daniel y echaron el salvamento. Ahora ven, traiganlos. Y los echaron al foso de los leones. ¿Y qué creen que pasó? Se los comieron. Se los comieron, ¿verdad? Dice la Biblia que ni siquiera habían llegado bien al fondo del foso cuando ya los leones los habían atrapado para comerse. Y sus esposas, ¿cuántas son? Cada uno tiene una esposa. Son tres, son seis. Y la esposa de... Toda nuestra alegre dentro de las colesias Denizai. ¿Qué creen queapatira en el desplegamiento? Para dónde fue la aluela Kempesa? Para dónde fue la Alga? Para que no les alc Wright 한번 cerrarás derosi menos. Para que se la ac силar, no ésta lo que nos querés. Porque Reis es el Dios viviente y permanece para todos los siglos. Daniela de Vicente